hola qué tal yo soy ton del nai y aquí con un nuevo vídeo debido a lo estoy haciendo para explicarte cómo puede solucionar el problema de la con el call of duty mobile si tú tienes este problema y no sabes qué cosas hacer para solucionarlo quédate en este vídeo que te voy a explicar varias cosas que puedas hacer para que lo puedas solucionar y poder jugar sin laggeo el calentud y móvil no se diga más y vamos con el vídeo pero comencemos con el vídeo una de las cosas que tenemos que trabajar para poderle reducir lo que es la que un escalón de último y les con la configuración que tenemos actualmente si nosotros nos vamos al apartado el sonido y gráfico podemos ver que la calidad gráfica casi siempre por defecto lo que vamos a tener o es muy alta o alta también los cuadros por segundo que siempre están en alta y también la profundidad de campo casi siempre la tenemos activada si nosotros queremos que luego no la que vamos a tener que escoger en calidad gráfica la opción que dice baja también los cuadros por segundo tenemos que escoger la la opción que dice baja y la profundidad de campo recomiendo que se la quiten porque estos son apartados que si es mucho más rendimiento y mucho más ram de nuestro dispositivo ya puede ser que con esta configuración te esté corriendo mucho mejor el juego pero si no es así te voy a dar otra sugerencia o consejo que puedes usar para poder reducir el lag y poder jugar sin el laggeo del calor duty móvil bueno antes de continuar con el vídeo si no se han suscrito a este canal suscríbanse y déjenme su like y activen la campanita para que se enteren primero que nadie cada vez que suba un nuevo vídeo bueno otra de las cosas que a mí me ha funcionado para reducir el laggeo es activar el modo avión vamos a activar el modo avión pero tenemos que acordarnos que tenemos que prender el wifi porque cuando activamos el modo avión el wifi también se apaga esta opción va a ayudar a que no se la que el calor duty móvil porque el dispositivo va a bloquear todo lo que son mensajes y todo lo que son notificaciones externas a lo que estemos haciendo que es jugando el calor duty móvil y esto va a ayudar que no se la que porque si toda la señal que recibe el dispositivo se va a concentrar en el calor duty móvil y por tal razón no se va a la guiar porque solamente lo estamos usando para jugar este juego bueno la última solución que les puedo dar para reducir o eliminar el laggeo del calor duty móvil es que cerremos todas las demás aplicaciones que tengamos abiertas en el segundo plano esto va a ayudar que toda la memoria del dispositivo se concentre en el calor duty móvil y no en esas otras aplicaciones que tenemos abierta en segundo plano bueno mi gente hasta aquí el vídeo de hoy les invito a que se suscriban a este canal si les funcionaron estos consejos para reducir el lago el lagueo del calor duty móvil yo me despido y les invito a que vean los demás vídeos que se encuentran en este canal y